Buenas noches para todos. Gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, cuando le dieron el premio Nobel a Bob Dylan yo escuché muchas voces de protesta por esa asignación que realmente no es un escritor en el sentido estricto de la palabra, sin embargo es un escritor, un autor, un compositor. En este caso tenemos una paradoja y esa paradoja tiene que ver con el título del libro, el miedo del portero al penalti. Entonces yo dije al principio que en este texto que ustedes tienen ahí de la reseña que Peter Hanke es un tipo extraño, no tan extraño. Y es extraño porque el título de este libro no tiene nada que ver con fútbol. Es decir, yo creo que nos engañó a todos. Porque la verdad es que yo compré este libro hace por ahí cuatro años porque yo soy profesor de un curso que edita la universidad que se llama Fútbol y Literatura. Y resulta que cuando uno va a buscar textos sobre fútbol y literatura aparece Hanke como en el segundo renglón, porque en el primero siempre estaba Eduardo Galeano. Entonces resulta que para ese curso yo empecé a leer el texto y tiene el epígrafe, está dedicado a un portero de fútbol. Pero un portero de fútbol puede ser un arquero, puede ser un cancerbero, puede ser un guardameta y la historia es absolutamente, digamos, lineal. Aristóteles nos pedía a nosotros, digamos, como una especie de comienzo, desarrollo, punto de tensión y desenlace o conclusión. Resulta que este texto es la historia de un jugador de fútbol que alguna vez fue mecánico y que lo echaron del equipo y lo echaron del trabajo. Entonces empezó a vagar por las calles, digamos, como de manera errática y empieza a pensar como si fuera un indigente y a vivir como un indigente. Pero siempre hay una reflexión en relación directa con el lenguaje. Es decir, él escribe la palabra y después piensa por qué escribió esa palabra. Incluso hay una, entre paréntesis, que se llama musgo y entre paréntesis dice, qué palabreja, musgo. Pero ahora que estaban leyendo en polaco y que estaba leyendo Carlos Ignacio en inglés, aparece, en español, perdón, aparece la pregunta por la traducción. Y este texto tiene mucho que ver con esto de la traducción porque, miren, dos ediciones, aquí la palabra penalti está escrita con i latina, allá con i griega. Esto significa que lo que vamos a leer ahorita son unos apartados, están en relación directa con una traducción del alemán, pero es una pregunta que él se está haciendo constantemente, casi que él dice, a mí las palabras se me caen y cada que se me cabe una palabra yo empiezo a pensar en ella. Entonces, dibuja, construye una historia absolutamente lineal en la que, perdón, él mismo llega a cometer un asesinato, pero ni siquiera se da cuenta que comete un asesinato. Es decir, puede tomar cerveza, puede matar moscos, puede entrar a cine, puede matar a alguien, puede jugar fútbol, como dicen los españoles, como si fuera un pasota. Es decir, que todo me resbale, que nada me duela, que nada me toque, porque, acuérdense del extranjero de Camus y esperando a Godot de Beckett, historias donde no pasa nada. Pero lo que tiene que pasar es eso, que no pase nada. En esta historia, repito, hay un crimen, pero ese crimen no es lo más importante, no es la trama, no es el nudo, fundamentalmente es que no pasa nada. Y al final, las últimas dos páginas se las dedica a un arquero. Entonces, cuando yo compré el libro, repito, ya voy a dar la palabra, me imaginé la historia de Moacir Barbosa, el arquero de Brasil en el Maracanazo. ¿Cierto? Una tragedia así, berraquísima, de un arquero en una épica, porque esa imagen del portero tapando un penalti, los, digamos, los 30 segundos antes de que el jugador va a patear, pues digamos que eso ha creado todo un drama, ¿cierto? Es una épica, es una batalla, porque el fútbol es una metáfora de la vida. Entonces, cuando el arquero se enfrenta al portero, hay historias de la literatura muy bellas que podríamos leer, una de Vicente Huidobro, Vicente Alexandre, le dedica historias a esa imagen del portero. Entonces, este joven nos engañó a todos porque ahí no hay ninguna historia sobre fútbol. Gracias. 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 Vamos a leer dos partes del texto. La primera y una parte final, para que ustedes estén ubicados en la primera parte de la historia y luego nos vamos hacia el final. Al mecánico Joseph Bloch, que había sido anteriormente un famoso portero de un equipo de fútbol, al ir al trabajo por la mañana, le fue comunicado que estaba despedido. Sea como sea, Bloch lo interpretó así, cuando al aparecer por la puerta de la garita donde los obreros estaban descansando, solamente el capataz levantó la vista del almuerzo, así que se marchó de la obra. En la calle alzó el brazo, pero el coche que pasaba por allí en aquel momento no era un taxi. Tampoco lo hubiera sido si Bloch no hubiera levantado el brazo para hacer señas a un taxi. Finalmente, escuchó el sonido de unos frenos. Bloch se dio la vuelta. A sus espaldas estaba un taxi y el taxista decía algo malhumorado. Bloch se dio vuelta de nuevo, se metió en el taxi y dijo que quería ir al mercado. Loch se dio vuelta. Loch se dio vuelta. Loch se dio vuelta, aslaba de los brazos y jugó el húlzenberg. Lo primer hotel, en el que él preguntó un día, le preguntó a un taxi, porque él tenía solo una actitud de él. Loch se dio cuenta de la portilla del hotel, que en una navegaza estaba, llevó a un lado de la habitación de él. Loch se dio vuelta a un lado de la habitación, lo llevó a un lado de la habitación y quedó un lado de la habitación. Am Abend verließ er das Hotel und betrang sich. Später wurde er wieder nüchtern und versuchte, Freunde anzurufen. Da diese Freunde oft nicht im Stadtgebiet wohnten und der Fansprecher die Münze nicht herausgab, ging Block bald das Kleingeld aus. Ein Polizist, denn er grüßte in der Meinung, ihn zu stehenbleiben bewegen zu können, grüßte nicht zurück. Block fragte sich, ob der Polizist die Worte, die er ihm über die Straße zu gerufen hatte, vielleicht nicht richtig ausgelegt hatte und dachte an die Selbstverständlichkeit, mit der dagegen die Kinokassigerin den Teller mit der Eintrittskarte ihm zugedreht hatte. Er war über die Schnelligkeit der Bewegung so erstaunt gewesen, dass er weiß versorgt hatte, die Karte aus dem Teller zu nehmen. Er beschloss, die Kassigerin aufzusuchen. Era un bonito día de octubre. Block se comió una salchicha caliente en un kiosco y después atravesando la zona de los puestos se fue a un cine. Todo lo que veía le molestaba. Intentó ver lo menos posible. Dentro del cine dio un suspiro de alivio. Al entrar le sorprendió que la taquillera contestara con una demand muy natural al gesto que hizo al poner el dinero en el plato giratorio sin decir palabra. Observó que junto a la pantalla había un reloj eléctrico con la esfera luminosa. A mitad de la película oyó que sonaba una campana. Se quedó pensando durante un rato si había sonado en la película o venía de fuera, de la torre de la iglesia que estaba junto al mercado. Al salir a la calle se compró unas uvas, que en esa época del año eran muy baratas. Siguió andando, comiéndose las uvas por el camino y escupiendo las pielecitas. En el primer hotel donde pidió una habitación no le admitieron, porque llevaba solamente una cartera. El conserje del segundo hotel, que estaba en una callejuela, le llevó personalmente a la habitación. Mientras el conserje se marchaba, lo se echó en la cama y no tardó en dormirse. Por la tarde salió del hotel y se emborrachó. Luego se despejó y se le ocurrió llamar a algunos amigos. Como la mayoría de estos amigos no vivían en la ciudad y el teléfono no devolvía las monedas, Block se quedó enseguida sin calderilla. Un policía, al que saludó con la intención de detenerle, no le devolvió el saludo. Block se preguntó si era posible que el policía no hubiese interpretado bien las palabras que le había gritado desde la acera de enfrente y pensó, por contraposición, en la naturalidad con que la taquillera del cine había girado el plato con la entrada hacia él. La rapidez del movimiento le había sorprendido tanto que casi se olvidó de recoger la entrada del plato. Decidió ir a ver a la taquillera. Als er zu dem Kino kam, wurden die Schaukästen gerade dunkel. Block erblickte einen Mann, der auf einer Leite stehen, die Lettern von dem Film in den Lettern von dem morgigen Film vertauschte. Er wartete ab, bis er den Titel des anderen Filmes lesen konnte. Dann ging er ins Hotel zurück. Der nächste Tag war ein Samstag. Block entschloss sich, einen weiteren Tag in dem Hotel zu bleiben. Außer einem amerikanischen Ehepaar, war er allein im Frühstücksraum. Eine Zeit lang hörte er dem Gespräch zu, dass er, weil er früher einige Male mit seiner Mannschaft zu einem Turnier in New York gewesen war, leidlich verstehen konnte. Dann ging er schnell hinaus, um ein paar Zeitungen zu kaufen. Die Zeitungen, weil es sich um Wochenendeausgaben handelte, waren an diesem Tag besonders schwer. Er faltete sie nicht, sondern drückte sie unter dem Arm zum Hotel zurück. Er setzte sich wieder an den Frühstückstisch. Den Mann, schon abgeräumt hatte, und entfernte die Anzeigenbeilagen. Das bedrückte ihn. Draußen sah er zwei Leute mit dicken Zeitungen gehen. Er hielt den Atem an, wie sie vorbei waren. Jetzt bemerkte er, dass er sich um die beiden Amerikaner gehandelt hatte. Im Freien hatte er sie, wie er vorher nur im Frühstückzimmer, an einem Tisch, gesehen hatte, nicht wieder erkannt. Wenn er im Filmstückzimmern hat, wie sie er in den Filmstückzimmern hat. Esperó hasta que pudo leerlo Entonces volvió al hotel El día siguiente era sábado Bloch decidió quedarse un día más en el hotel Aparte de un matrimonio americano Él era la única persona que había en el comedor Durante un rato estuvo escuchando su conversación Que entendía a medias Pues anteriormente había estado con su equipo Varias veces de tournée en Nueva York Después se marchó rápidamente a comprar algunos periódicos Aquel día los periódicos eran muy voluminosos Pues se trataba de las ediciones de fin de semana Así que no los dobló Sino que se los metió debajo del brazo Y volvió al hotel Se volvió a sentar en la mesa del desayuno Que estaba ya recogida Y apartó las páginas de los anuncios Le agobiaban Vio dos personas que pasaban por la calle Con los voluminosos periódicos Contuvo la respiración hasta que pasaron de largo Solamente entonces se dio cuenta De que se trataba de los dos americanos En la calle no había reconocido a la pareja Que había visto antes en la mesa del comedor Bueno, Borges dice que El español Es un idioma débil Porque tiene Su gran peso en las vocales Y considera Que el hebreo, por ejemplo Es muy potente, es muy fuerte Porque no tiene vocales Porque carece de vocales Y escuchando a Marita y a Andrea En esa diferencia de lecturas Hay una preocupación constante De Hanke en el texto mismo Porque él mismo pide Como que haya muchas explicaciones Para poder decir que lo que pasa Entre una palabra en alemán Y otra en español Es una gran preocupación Entonces casi como que Todo el tiempo está jugando con las palabras Miren que no hay nada de fútbol ahí En lo que leyó Marita Y para nada hay fútbol Pero siempre hay una pregunta constante Por el lenguaje Por la palabra Por la forma de jugar con ellas Por el campo semántico En el que cada una de las palabras Se dice, se nombra Pero también se cuestiona Ahorita yo creo que Memo Ayer en el periódico El Colombiano en Generación Hizo un trabajo Que me pareció muy bonito De este libro de Hanke Pero sobre todo Como por esa preocupación Insisto por el lenguaje Porque como dije ahorita Es como si el lenguaje Nos funda, nos constituye Pero también es aquello Que nos invita a pensar En el no lugar ¿Cierto? Porque en Bloss Todo el tiempo está en un no lugar En el fútbol es un fuera de lugar Él está siempre en fuera de lugar Y estar en fuera de lugar Significa que no se halla Que es una persona incómoda Que cada que dice algo Termina peleando con alguien ¿Cierto? Es decir, es un hombre Que tiene grandes dificultades Para la comunicación Y en ese sentido Es un insatisfecho Es un Pues digamos que podríamos llamarlo Como un loco Porque se mantiene hablando solo Pero eso Hablar solo Pues yo creo que nos pasa a todos De alguna manera Todos estamos hablando Todo el tiempo solos ¿Cierto? Menos cuando nos asomamos al espejo Y ahí cuando hablamos del espejo Si el espejo nos habla Pues ahí sí nos tenemos Que poner a correr todos Porque ¿Cierto? Pero es eso Es como la dimensión De aquello que significa Una conversación con uno mismo En un mutismo Porque además Hanke Nace en 1942 Y estamos en plena guerra mundial Plena guerra mundial Perdón Y eso significa que A los Cuando su madre tenía 54 años Se suicidó la mamá Y eso significa También un libro Que se llama Desgracia impeorable Y él defiende la palabra Impeorable Porque también para nosotros Sería un error ¿Cierto? Como que impeorable Pero él lo defiende Precisamente porque En el alemán No hay otra traducción Tiene que ser esta palabra ¿Cierto? Entonces él está defendiendo Siempre eso Porque es Su gran preocupación 1970 El año en el que se jugó En el que él escribió Este texto Se jugó el mundial De México México de Tenta Campeón Brasil Y hay una anécdota Que quisiera compartir ahí Ya voy a entregar la palabra Dos anécdotas La primera es que Un hijo Va al Al fútbol Al mundial Con su padre Salen para la cancha Y le dice El papá Al hijo Se me quedaron Las boletas Entonces El papá Le dice al hijo Vaya usted por ella Devuélvase Entonces el pelado Se devuelve Y encuentra Que su Mamá Está con un Tipo en la cama Entonces Él coge las boletas Sale corriendo Y le dice al papá Viejo Viejo Acabo de encontrar A mi mamá En la cama Con un tipo Entonces el papá Le dijo Bosbo Te tengo una peor ¿Cuál? Hoy no juegas Ico Eso pasa en el fútbol Es cierto Eso que hablamos De las metáforas Del fútbol Es el fútbol De la vida Es lo que nos pasa Constantemente La otra anécdota Tiene que ver con Un cuéntico De Fontana Rosa Que Memo También lo conoce La mamá Y el papá Están en un hospital Porque la mamá Está enferma Y el hijo Está jugando En la A De Argentina Entonces Faltando cinco minutos Y por eso Hago la relación Cobran un penalti Y entonces El narrador Está contando Que hay un penalti Y que El hijo De ambos Está de portero Entonces resulta Que antes De que cobran El tiro Él se quita la gorra Y la tira Dentro del arco Van a cobrar El penalti Cobran el penalti Y la tapa Entonces la mamá Le dice Tu hijo Es un hijueputa Que barraco Lo tapó Pero resulta Que se mete Al arco A coger la gorrita Entonces coge La gorra Y se la pone En la cabeza Y le pita Un gol Obviamente ¿Cierto? Entonces termina El cuento Diciéndole Tu hijo La cago Así termina El cuento Im Gas En la fonda oyó que había llegado un numeroso viaje turístico y los habían alojado en la bolera con camas de campaña. Por eso aquel día había bastante tranquilidad. Bloch preguntó a la chica que le había dado esta información si quería acompañarle arriba. Ella contestó gravemente que hoy no le era posible. Más tarde oyó desde su habitación cómo caminaba por el pasillo y pasaba delante de su puerta. En la habitación hacía tanto frío por causa de la lluvia que le parecía como si hubieran esparcido por todas partes serrín mojado. Puso el paraguas en el lavabo con la punta hacia abajo y se echó en la cama con vestido. Bloch wurde schläfrig. Er machte ein paar müde gesten, wie die schläfrigkeit lecherlich machen sollten, aber gerade dadurch wurde er noch schläfriger. Einiges, was er am Tag gesagt hatte, fiel ihm wieder ein. Er versuchte es, mit dem Ausatmen low zu werden. Dann spürte er, wie er einschlief, wie vor dem Ende eines Absatzes, dachte er. Fasane flogen durch Feuer und Treiber gingen ein Mainzfeld entlang und der Hausbursche stand in der Abstellkammer und schrieb mit Kreide die Zimmernummer auf seine Akzentasche und ein blattloser Dornbursch war voll von Schwalen und Schnecken. Er wurde allmännlich wach und bemerkte, dass jemand im Nebenzimmer laut atmete und dass sich aus dem Rhythmus des Atmens bei ihm in Halbschlafs Sätze bildeten. Das Ausatmen hörte er als ein lang gedämmtes Und und das lange Geräusch des Einatmens verwandelte sich dann bei ihm in die Sätze, die sich jeweils nach einem Gedanken strich, welcher der Pause zwischen Ausatmen und Einatmen entsprach und das Und anschlossen. Soldaten standen mit Spitzen ausgeschühen von dem Kino und die Streichholschachtel wurde auf die Zigarettenschachtel gelegt und auf dem Fernseher stand ein Blumenvase und ein Glaswagen mit Zahn staubte am Autobus vorbei und ein Autostopper hielt in der anderen Hand ein Büchel Weintrauben und vor der Tür sagte jemand, aufmachen bitte. Bloch se empezou a adormilar. Se desperezou unas cuantas veces para ahuyentar la modorra, pero eso le amodorro mas. Le venían a la cabeza algunas cosas que había dicho durante el día. Intentou librarse de estos pensamientos realizando expiraciones. Entonces sintió como poco a poco se iba quedando dormido, como antes del final de una pausa, pensou. Unos faizanes atravesaban el fuego volando y unos bolleros caminaban por un campo de maíz y el mozo de la casa estaba en el almacén escribiendo con tiza los números de las habitaciones en su portafolios y un zarzal sin hojas estaba lleno de golondrinas y caracoles. Poco a poco se despertó y entonces llegaron a sus oídos los ruidos de la respiración de una persona en la habitación de al lado. Y con el ruido de esa respiración, en lo que parecía ser un estado de modorra, se podían construir frases. La inspiración le hacía el efecto de una I, muy larga. Y el sonido prolongado de la inspiración se confundía en su imaginación con las frases que algunas veces estaban unidas al I. Como, por ejemplo, cuando iban a continuación de un guión que correspondía a la pausa entre la inspiración y la expiración. En la puerta del cine había muchos soldados con zapatos de domingo terminados en punta y todo el mundo colocaba la caja de cerillas encima del paquete de cigarrillos y encima de la televisión había un jarrón y un camión cargado de arena pasaba junto al autobús levantando una polvareda y una autopista y un autoestopista llevaba en la mano libre un racimo de uvas y alguien dijo delante de la puerta ¡Abran, por favor! ¡Aufmachen, bitte! Diese beiden letzten Wörter passten gar nicht zu dem Atmen nebenan, das jetzt immer deutlicher wurde, während die Sätze nach und nach ausblieben. Er war jetzt ganz wach. Wieder klopfte jemand an die Tür und sagte ¡Aufmachen, bitte! Er musste davon wach geworden sein, dass der Regen aufgehört hatte. Er richtete sich schnell auf. Eine Bettfeder sprang in ihrer Lage zurück. Vor der Tür stand das Zimmermädchen mit einem Frühstückstablett. Er habe das Frühstück nicht bestellt, könnte er gerade noch sagen. Sie hatte sich schon entschuldigt und an die Tür gegenüber geklopft. Wieder allein im Zimmer fand er alles ungestellt. Er drängte den Wasserhahn auf. Sofort fiel eine Fliege vom Spiegel ins Waschbecken und wurde gleich weggespült. Er setzte sich aufs Bett. Gerade noch war der Stuhl rechts von ihm gewesen und jetzt stand er links von ihm. War das Bild seitenverkehrt? Er schaute erst von links nach rechts an, dann von rechts nach links. Er wiederholte den Blick von links nach rechts. Dieser Blick kam ihm wie ein Leser vor. Er sah einen Schrank, danach einen kleinen Tisch, danach einen Papierkorb, danach einen Wahnvorhang. Beim Blick von rechts nach links. Dagegen sah er einen Stuhl, daneben den Tisch, darunter den Papierkorb, daneben den Schrank, darauf seine Taschen. Und wenn er sich umschaute, sah er die Tür, daneben den Griff und den Bolzen. Er saß auf dem Bett. Darunter lag ein Streichelschachtel, daneben eine Zigarette. Er ging zum Fenster und hat es geöffnet. Der Blogs sagt die Vorhänge zu und ging hinaus. Abram, por favor. Estas dos últimas palabras no tenían nada que ver con la respiración de la habitación de al lado, que se hacía ahora cada vez más clara, mientras que las frases desaparecían poco a poco. Ahora ya estaba despierto del todo. Volvieron a dar unos golpecitos en la puerta diciendo, Abram, por favor. Seguramente era eso lo que le había despertado, pues había dejado de llover. Rápidamente se incorporó. Una pluma del colchón saltó hacia arriba e inmediatamente volvió a su situación inicial. En la puerta estaba la camarera con la bandeja del desayuno. Él no había pedido el desayuno, fue capaz de decir, mientras ella se disculpaba y llamaba después en la puerta de enfrente. Otra vez a solas en la habitación, le pareció como si hubiera cambiado todo de lugar. Abrió el grifo. Inmediatamente cayó una mosca del espejo al lavabo y en un momento el agua se la llevó. Se sentó en la cama. Un momento antes la silla estaba a su derecha y ahora estaba a su izquierda. La volvió a mirar de izquierda a derecha. Esa mirada le pareció una lectura. Veía un armario, después una mesa pequeña, después una papelera, después una cortina. Sin embargo, al mirar de derecha a izquierda, veía una, al lado de una, debajo de la, al lado de él, encima de su. Y cuando miraba a su alrededor, veía la, al lado de él. Y él estaba sentado encima de la, debajo había una, al lado de una. Fue hacia la. Blo corrió las cortinas y salió de la habitación. Bueno, como vieron ahí, ese man estaba muy loco, definitivamente. ¿Cierto? Pero eso como, miren esta imagen, es para decir básicamente que un escritor siempre está experimentando, ¿cierto? Por ejemplo, Cortázar en Rayuela tiene muchos de estos juegos, pero aquí hay también una imagen que casi que representa gráficamente una palabra, ¿cierto? Y cada palabra semánticamente significa lo que efectivamente dice ahí. Yo no sé cómo hizo el traductor del alemán al español para terminar con esa imagen y que efectivamente fuera lo mismo. Yo creo que hay ahí un desorden, pues, bueno, mental tanto del traductor como del escritor. Pero fíjense que ahí no hay arcos, no hay canchas, no hay fútbol, no hay balones. Entonces, sigo sintiendo que... Mentiras, este libro es la mejor metáfora para decir que un arquero es el ser humano más extraño en la cancha. Es decir, es el único que se puede poner un buzo distinto a todo el mundo, es el único que se puede poner guantes, como se lo ponen, es el único que se puede utilizar gorra, es el único que cada que hace un gol su equipo no puede ir a celebrar. Es decir, es el más solitario de todos. Está casi en el lugar del no lugar. Y cuando él va y cobra y la mete, no celebra con sus amigos, sino con la gente. Porque no es habitual que un arquero haga goles, ¿cierto? A menos que se llame Guita o Chilaver. Pero entonces, digamos que esta figura de que el fútbol es el único deporte que se juega con los pies. Por eso es antinatural, ¿cierto? Es el único deporte que se juega con los pies. El único que puede jugar con las manos es el arquero. Por ende, es un ejercicio antropológico que muchos han trabajado porque efectivamente se trata de una metáfora, ¿cierto? La metáfora del solitario. Voy a terminar con una anécdota. El jugador, el arquero de Alemania para el 2010, Robert Encke, venía sufriendo de una depresión severa. Él era el titular para esa época, para el 2010. Y digamos que antes de llegar a África, se suicidó. Y se suicidó como se suicidó Ana Karenina. Se le tiró al tren. Y se le tiró al tren porque su hija, Lara, había tenido ya dos operaciones de corazón abierto. Una niña de dos años. Y se le murió en sus brazos. Y él sentía que esa responsabilidad, que esa muerte, era su responsabilidad. Por eso termina sus vidas ahí. Y creo que si hacemos una historia de los arqueros, es una historia atravesada fundamentalmente por la tragedia. En el Maracanazo, Eduardo Galeano tiene un epígrafe que dice que el día anterior al Maracanazo nadie quería dormir. Al otro día, nadie se quería despertar. Muchas gracias.